Tú sabes que a mí me quilla, es algo que me quilla, pila, que me incomoda muchísimo. A mí una de las cosas que más me quilla, que más me incomoda, son las personas que piensan que porque tú eres cristiano o tú eres, qué sé yo, porque tú eres predicador o porque tú eres famoso o porque tú tienes algún tipo de, qué sé yo, de reconocimiento o lo que sea. Ellos piensan que ya tú estás ready, que tú no tienes derecho a nada. Tú no tienes derecho a ser humano, tú no puedes ser humano. Tú sabes. Se escucha más bajito, pero se escucha más limpio, ¿no? Nada así. Se escucha más bajito, pero más limpio, Luis, ¿sí o no? ¿Cómo va a ser? ¿No se oye bien? ¿No me están escuchando bien? Se escucha perfecto, me dicen por ahí. Ok. Entonces, voy a subir más todavía. Entonces, familia, ¿qué les digo? Hoy me siento, me siento triste, me siento triste, me siento solitario, me siento, me siento así. Y me quillan las personas que, cuando vengan a una persona a sentirse así, ustedes no van a ver ningún pastor que le diga eso, ni ningún predicador que va a abrir un live para decirle que se siente triste, porque eso no es ético, eso no es el manejo correcto. Eso te resta de buena u otra forma. Y es por eso que nosotros, los cristianos, hemos creado una cultura tan destructiva, tan autodestructiva. Yo he estado analizando en estos días mucho la iglesia y hacia dónde se dirige la iglesia. Y yo le soy sincero, yo no creo que va a ser... Yo estaba confundido, yo pensaba que iba a ser Biden, que iba a hacerle daño a la iglesia. Pensaba que iba a ser Biden, que iba a hacerle daño a la iglesia. Yo pensaba que es ello, el anticristo. Pero yo creo que si nosotros seguimos como vamos, los cristianos nos vamos a matar entre nosotros mismos. Entre nosotros mismos nos vamos a matar. Cuando usted analiza la forma en la que nosotros pensamos, usted se va a dar cuenta que nosotros estamos pensando para autodestruirnos. ¿Por qué todavía la raza humana existe? Porque la raza humana aprendió a vivir en sociedad. La raza humana permitió que ese instinto de su naturaleza, el ser social, fuera una realidad para ellos. Y los humanos aprendimos a vivir en sociedad y gracias a eso hemos podido vencer un montón de cosas que se han levantado en contra de nuestra supervivencia, de la supervivencia de nuestra especie, de los seres humanos. Bueno, este virus, esto se va a acabar a finales de este año. A finales de este año ya todo esto del coronavirus va a ser un recuerdo. Esperamos en Dios y como vemos todo, creo que a finales de este año ya esto va a ser más que un recuerdo. Los seres humanos saben vivir en sociedad y saben crear sociedad para mantener su auto supervivencia. Pero los cristianos, aunque somos humanos, como que se nos olvida eso por la maldita religión. La maldita religión es la que obliga a tanta gente de Dios a vivir una vida falsa. Son gente de Dios, llaman a Dios, pero su vida no es de Dios porque su vida es falsa. ¿Entiendes lo que te digo? Sus vidas son falsas. Tienen que presumir un matrimonio estable cuando saben que su matrimonio se lo está llevando el diablo. Tienen que actuar como que se sienten bien cuando realmente se están sintiendo mal. Porque la audiencia, el pueblo, la gente no tolera la debilidad entre los ungidos. El que está ungido se supone que es perfecto para la gente. Para la gente, el que está ungido se supone que es perfecto. Entonces, el que está ungido tiene que dar la vida por la gente. Tiene que entregar su vida por ellos. Siempre tiene que tener ánimo para ellos. Siempre tiene que tener una palabra para ellos. Pero ellos, en el momento en el cual lo ven flaquear o lo ven sentirse débil o sentirse mal, automáticamente lo pisotean o les restan credibilidad. Entonces, nosotros como comunidad tenemos un comportamiento autodestructivo. Nosotros buscamos y estimamos la sinceridad, pero negamos la eficacia de la misma. Y nuestros líderes tienen que mentirnos sutilmente y engañarnos para hacernos sentir bien. Entonces, nosotros nos acostumbramos a vivir una vida de mentiras, señores. Y yo hace unos meses me cansé de eso. Y por eso estoy haciendo todo lo que estoy haciendo. ¿Todavía me siguen invitando a lugares a ministrar, a predicar? Yo pensé que no. Pero me siguen invitando a lugares a predicar. Mañana vamos a estar ministrando en una iglesia en Nueva York. Gracias a la tecnología. Ya estamos adecuando el set de predicaciones que va a ser frente a donde estoy. Ya lo estamos adecuando. Gracias a la persona que con sus donaciones nos ayudan. Vamos a cambiar el set de picante pero edificante. Eso va a pasar ya. Y lo estamos logrando, señores. Lo estamos logrando. Lo estamos logrando entre todos. Lo estamos logrando. Estamos creando una plataforma para transformar la realidad de los cristianos de hoy en día. y yo quiero por eso si yo me paraba aquí hoy y hacía el contenido que tenía previsto hacer que era el de las historias más raras del planeta y yo hacía eso yo iba a seguir en la rueda en el juego de la de esa hipocresía. Yo podía hacerlo. Yo podía pararme aquí y decirle las historias que tengo aquí que me han mandado por correo y hasta yo entrar en esa conexión y sentirme bien porque realmente yo me alimento mucho de su alegría. Yo me alimento de la alegría que yo produzco en ustedes. Eso me sostiene bastante. Hay un montón de cosas que suceden que nadie sabe. O sea a mi mamá le dio coronavirus en estos días y ustedes siguen viendo el mismo contenido el que critica sigue criticando el que se goza sigue gozándose todo está normal mi papá casi se muere también del virus ninguno de ustedes nunca lo supieron yo me he enfermado varias veces a mí me han operado en todo este proceso yo he sufrido intervenciones quirúrgicas fuertes ustedes siguen viendo el contenido el carro se me ha dañado tres veces aquí en República Dominicana que el carro se te dañe no es algo muy bueno porque el tema está el tema no es que se dañe porque los carros se dañan en todos los países el tema está en encontrar a alguien que por encima del gasto que tú vas a hacer porque se te dañó el carro considera también alguien que no te va a engañar porque aquí todo el mundo busca engañar a los otros lamentablemente los dominicanos tenemos una mala cultura no aprovechamos de la ignorancia de los demás para de alguna forma sacar el cuarto en ese mundo de los carros de los talleres gracias a Dios que encontré un mecánico bueno y hice alianza con él ¿me entiendes? entonces ustedes no se han dado cuenta de nada de eso pasan muchísimas cosas pasan muchísimos inconvenientes para mí ha sido una bendición porque he aprendido a vencer la he aprendido a vencer la preocupación gracias a Dios puede pasar cualquier cosa y y yo yo no me siento preocupado ni me siento estresado Nicole mi vida te mando un abrazo hay muchas cosas que pasan señores y ustedes ni siquiera se enteran y no se dan cuenta ustedes siguen viendo el mismo contenido porque hay un compromiso hay un compromiso se tomó una decisión ¿me entiendes? en cinco años ustedes van a ver quédense aquí no se vayan crean en crean en en esta visión en cinco años ustedes van a ver nosotros vamos a influenciar a toda nuestra comunidad cristiana de alguna forma de ustedes van a salir nuevos líderes nuevos influencers nuevos ministros si yo logro claro quitar quitar esa timidez que tienen muchos de ustedes si yo logro eso lo voy a lograr va a pasar eso vamos a transformar el pensamiento de los cristianos y hoy yo no tengo el mejor ánimo no tengo qué sé yo las mayores ganas pero los tengo ustedes tengo ya ocho meses trabajando para tenerlos ustedes que son nuestra comunidad la pequeña parte de la comunidad que está aquí no tengo ánimo pero los tengo ustedes y me gustaría saber si de alguna forma si de alguna forma lo estamos logrando si de alguna forma estamos cambiando eso me gustaría que nuestra comunidad pueda evolucionar a tal punto podamos transformar nuestra cultura a tal punto que un día el pastor se pueda parar en el púlpito y decir miren me siento mal no me siento en el mejor estado para ministrar y por eso pusimos al hermano fulano a que desate la palabra hoy ténganme en sus oraciones pero en este momento no me siento bien ahora mismo yo te acabo de decir eso tú te imaginaste a tu pastor diciendo eso y ya tú estás pensando de una vez que fue le falló a su esposa que pasó que dio cuánto pecó que agarró la secretaria y la partió eso es lo que te llega a la mente porque nosotros estamos programados para eso desencuentra que estamos engañados estamos engañados estamos 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 caminando de una forma incorrecta estamos caminando al revés cuando viene a ver tu pastor es lo que se siente cansado se siente cansado y y tantas presiones que tiene tal vez en algún momento tuvo una conversación muy alterada con su esposa y no quiere pararse en el púlpito con esa vibra con esa ¿me entiendes? vamos a ser más drásticos vamos a ser más drásticos vamos a decir que tu pastor cae en pecado como tú muchísimas veces caíte en pecado y él te ha levantado vamos a decir que tu pastor cayó en pecado ¿por qué rayos tú te tienes que ir de la iglesia? me fui de esa iglesia porque el pastor cayó en pecado ¿por qué? y cuando tú caíte él se rindió contigo entonces nosotros vivimos una doble moral demasiado grande porque somos imperfectos que demandamos perfección de gente que simplemente de alguna u otra forma son más pequeños que nosotros porque los líderes somos más pequeños que ustedes en el sentido del servicio ¿me entiendes? y somos seres humanos igual que ustedes y en el día de hoy Feli se siente triste la zona es la que me está triste no sabe decirle no sé decirle no sé decirle están pasando muchísimas cosas buenas muchísimas cosas buenas ¿qué te pasó manito? primera vez que estoy en tu hijo estoy triste estoy triste estoy ¿por qué? ¿qué pasó? no ha pasado nada pero a ti no te ha pasado eso que tú de repente te sientes triste y sí tengo mi día sí exacto yo estoy en uno de esos días sí y estoy hablando aquí con la comunidad de jóvenes porque tú sabes que a nosotros a veces no nos dan como el derecho de sentirnos mal y de sentirnos triste no es súper válido que estés así y más estas son fechas del comercio sí eso me quilla yo creo yo creo es que Juan yo siempre me siento así en estas fechas siempre me da como ¿tú crees que es porque yo no tengo novia? eso yo creo que no es el hecho de novia o no novia es el hecho de de la compañía de estar con alguien y las redes influyen mucho ¿viste? aunque vos no uno inconscientemente no lo entiende sí sí influye sí, sí real real encima que acabo de hacer bullying recién no vayas a ver entonces el video que subí en YouTube no ahí me han etiquetado pero quiero terminar esto para ir a verlo y verlo tranquilo para gozarme tranquilo no, mira el otro día porque si estás así manito no te conviene verlo esta gente va a verlo ahorita esa reacción que tú hiciste ahí de qué tipo mira y qué tú haces los días tristes son buenos son buenos es lo que yo es lo que estoy tratando de decirle a los muchachos aquí porque es que realmente cuando yo tenía un contenido aquí preparado tú sabes me envían historias por correo y de todas las que me han enviado yo tomé tres de las más tóxicas que que vi ahí de relaciones realmente que fueron tóxicas o sea hubo una ahí bro que terminó con 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 el muchacho porque el muchacho tenía un perro compró un perro y ella lo celaba con el perro no no te puedo pero son más tóxicos caninos toxicaninos toxicaninos una locura yo iba yo me iba a gozar muchísimo pero realmente yo no me sentía así mano y qué sé yo quise ver si el trabajo que estoy haciendo con esta comunidad está funcionando porque realmente yo lo que quiero es poquito a poquito ir cambiando ese pensamiento cultural que nosotros los cristianos tenemos yo decía ahorita que que no es Joe Biden ni 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 un ni un un poderoso de la tierra que va a destruir le va a hacer daño a la iglesia la iglesia se está haciendo daño entre ella misma sí claro eso eso desanima muchísimo sí y yo te escribí el otro día en whatsapp sí de lo orgulloso que estoy del esfuerzo que está dando ¿no? y lo sigo repitiendo porque vos sos un insistidor de día de todos los días insistís insistís seguís subís y sé que no lo haces con ninguna intención de likes ni de seguidores sino de ser una luz en esta generación que a veces busca ¿no? algún que otro modelo o inspiración sí y a veces necesitamos nosotros los que estamos en el ambiente público el ánimo el que nos anime nosotros necesitamos el ánimo así mismo así mismo la gente no se da cuenta tú me da mucho ánimo envía el de corazones tú me da mucho ánimo te envía el de corazones a Félix ya mismo vamos de corazones te envía el de corazones te envía el de corazones te envía el de corazones tú siempre le traes el ánimo a vos poco sí sí me faltaría animarte más a vos tú me animas lo suficiente porque yo también casi siempre estoy animado son días raros como hoy que estoy así como ay mira te lo hago todas las cosas vos sabes vos sabes por qué por qué quizás no he estado o pendiente o animándote constantemente porque vos ya tenés una vos te levantas tenés una chispa tremenda sí todos los días te veo activo entonces cuando uno ve a alguien activo todos los días claro uno cree está bien pero es verdad es verdad a mí me pega también el bajón viste sí 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 lo importante es encontrarte encontrarte una aparte de que uno te puede decir orá varón orá buscá sí porque eso me quilla a mí tú sabes lo que significa que llave por tu empresa dominicana sí eso me quilla de que varón que no cómo usted se va a sentir triste usted no tiene el espíritu santo usted no tiene a dios a mí me dan ganas con los mal golpes porque esa lo que era no uno no se lo que era un ejemplo yo no soy muy muy teólogo pero cuando a Moisés le levantaban los brazos la guerra se ganaba así es y no estaban orando no estaban orando le estaban levantando los brazos entonces así es el calor y el ánimo humano hace falta así es hace falta así es así es así no yo ahora voy a llamar a los jóvenes de la comunidad para que me den ánimo quiero escucharlo quiero que me den unas palabras escuchame hermanito pero este video te ha grabado de cómo vas a ser hoy estoy desanimado tiene que ser el título dejame ayudarte con el título a ver ¿cómo? ¿cuál debe ser el título? ¿cuál debe ser el título? el título puede decir el peor día de mi vida no puede ser hoy no fue mi día hoy no fue mi día está bien está bueno ¿no? sí 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 ese me gusta tú sabes que tú me diste un consejo ahí lo voy a bajar y lo voy a subir luego con el título con la miniatura bien chévere vamos a hacer un asunto hermanito te quiero igual son mi bro igual son mi hermano estoy orgulloso de vos igual bro igual te llevo 10 años y yo sé que vas por un camino muy grande y bueno tú eres tú eres la pampa loco como decimos nosotros aquí tú eres la pampara pero averigua aunque eso es algo bueno la tuya pose acá sí sí tú eres un trauma tú eres un crack muchas gracias bro gracias por estar aquí en el vivo primera vez señores primera vez cuando en Montreal tenemos el hombre de los 10 millones hello estoy triste aquí estoy triste estoy triste porque estoy triste estoy aquí en un live tú sabes que estoy en un live es verdad no como así en un live tú vas a un live hoy no que estoy aquí en el live pero cambié el contenido porque me siento triste me siento como usted así como solo como estoy así lo único que a mí no me da la misma locura que a ti te da no tú sabes que lo mío es tres días sin bañarme sin pasar nada sobre mi cabeza ni mi cuerpo pregonando ayuno y perdón por nuestras iniquidades pero tú sabes que son los pequeños mira no sé porque tú tú crees que sea la fecha que me tiene así triste hermano no no es la fecha porque usted usted disfruta su dinero por eso yo creo que es como te digo la presión social porque la presión social tú crees que es la presión social realmente sí porque tú tú estás abriendo un camino haciendo un trabajo que nadie se atrevió a hacer entonces yo sé que que tú estás haciendo tiene una gran repercusión de comentario negativo ah mira eso sí eso sí influye mucho en la mente de uno loco la gente no sabe por eso esos tigres lo mejor es ignorarlo full pero trata de bloquearlo no de YouTube solamente sino de de la mente de un humano como hay gente tan asquerosa men que que para llamar tu atención para que tú le prestes atención te te ofenden muchísimas cosas te faltan el respeto y ellos creen que uno no lo lea a veces uno entra a ver los comentarios y le duele lo que la gente pone porque te faltan el respeto a uno feamente uno se siente tentado a ponerle una mala palabra ahora mismo ahora mismo de llamar de que ya ponele una costilla a la gente que eso es algo con lo que yo siempre voy a vivir y voy a ser parte de este sistema entonces ese soy yo que soy un chivito imagínese usted que maneja una mayor cantidad de comentarios es una batalla sí pero la misma también siento el feedback positivo de mi gente y por eso estoy aquí tú sabes que iban a ser las historias más raras del planeta pero Randy yo me paré aquí y voy a seguir esta hipocresía sabe que este sistema es muy hipócrita Randy tú lo sabes yo estoy alto de ser hipócrita yo quiero que si me siento mal podría decirle al mundo me siento mal y el mundo diga guau es humano como nosotros vamos a ayudarlo vamos a darle ánimo aunque sea el ungido aunque tenga la unción aunque aunque esté el predicador aunque sea el influencer vamos a ayudarlo vamos a darle soporte ¿tú entiendes? claro que la gente sí pero tú sabes algo es uno de los graves de los grandes problemas de ser un influencer al demás de que y esto lo he notado haciendo un estudio sigiloso del contenido que tú llevas he notado que la gente cuando tú has un contenido bueno 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 algo de mucho chiste edificante bacano tú y yo o algo duro la gente te pone tú eres el mejor tú eres el peor tú eres el mejor todo contigo inmediatamente tú subo un contenido que según su percepción no es mejor y no es bueno lo mismo que te lo pidieron te la quitas ahí mismo entonces yo estoy guau sí que es un inmadurez es un inmadurez que yo espero que superemos porque no piense que yo sea duro nada más cuando esté de acuerdo contigo eso es soberbio de tu parte eso es arrogante de tu parte eso no sana de tu parte eso es un punto el punto número dos también que la gente entiende que tú no estás sujeto a ser vulnerable yo vi que tú me escribiste que venga para acá que aquí hay piso y baile mira que me siento solo Randy oye lo que yo dije a ti te dije venga para acá a mí que no me gusta dormir con usted ni matar usted y yo casi nos hacemos enemigos un día por eso sí y que tráeme el peluche ya yo te llamé ahora yo estaba llorando y vi una llamada tuya perdida y dije concha Feli que está así es porque la cosa es grande porque tú has sido fuerte viejito tú has sido fuerte difícilmente a mí me ven así en esta dimensión es que necesito necesito que la gente vea que somos vulnerables Randy y que no piense que somos dioses sobre la tierra tú y yo tenemos conocemos gente en este día me encontré con uno en el mall un apoto el duro de aquí que queremos mucho que me dijo tenemos que hacer una vuelta en video pero cero chiste cero risa que si la gente me ve riéndose riéndome me pierde como el respeto como el autor y los hombres de ellos no se ríen entonces los hombres de ellos siempre tienen que estar transformados entiendo lo que te digo pero es la gente es la cultura del pueblo que es autodestructiva es autodestructiva nosotros los cristianos somos autodestructivos Randy entiendo lo que te digo y ellos se ríen en el abatidor entonces es que ese es real Randy y no que tú tú conoces por ejemplo tú sabes que han pasado muchísimas cosas mi papá le dio el COVID el carro tú sabes que cada rato es una batalla han pasado muchísimas cosas tras batidores la gente nunca se ha enterado Randy ¿me entiendes? ¿por qué? porque el contenido siempre está ahí siempre está ahí ¿entiendes? siempre está ahí eso siempre está ahí pero denme ánimo anímame denme una palabra vamos a transformar esta cuestión tú tenes una etapa tú tenes una etapa clave sí en una etapa de fortalecerte de fortalecerme ok de tener a menos sí una naranja que no se exprime es una naranja que no cumplió su rol en la vida wow ¿te entiendes? no te esfuerzo la naranja para ser efectiva tiene que pasar por el proceso de estriburación y solo cuando ella es exprimida saca lo mejor de sí que es el potencial innato que ella lleva adentro yo creo que tú estás pasando por esta etapa donde te sientes apresado ¿me entiendes? te sientes oprimido bajo presión por ciertas circunstancias que se han dado y yo creo que esto va a sacar lo mejor de ti y yo que te conozco sé que cuando tú así que cuando tú te sientes así entre la pared surgen tus mejores proyectos surgen tus mejores ideas tú te renuevas como las águilas y viene con algo más fuerte pero siempre rompiendo paradigmas así que tú tienes que seguir avanzando seguir creyendo consiguete una buena novia darte la oportunidad de amar es bueno besar a una chica uno que otro fin de semana salir al cine agarrado de la mano son cositas que tú necesitas porque realmente esa es ese estado de lata de guandule nosotros puntualmente vivimos y experimentamos no no te hace muy bien tú necesitas esa unción femenina ese aroma femenino que se olora color de mala muerte que las mujeres compran pero huele tú necesitas eso y también disfruta tu dinero que dinero que dinero tú solo tú solo vives comprando cosas de tecnología no es que lo que pasa es que el dinero que tú has visto son dinero de donación y cosas y yo lo gasto en equipo ¿en qué tú quieres que lo gastes? sí, sí, sí pero que yo pide al pueblo que un día te pone para tú salir a dar una buena cena hermano en el live de hoy nadie ha donado yo quiero que me prendan este bebé no una buena cena ya en la zona colonial monta tengo una patineta mi hermano usted va a sufrir de colesterol de diserio y toda la cuja que existe no te pone para ti no, yo voy a disfrutar pero tú no tienes derecho a meterte a un agora a comerte un heladillo ay por eso sé que yo mira tú tú me ibas a cantar me sube contenido sube contenido sube contenido me llevo de la gente me pongo viejo yo 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 agarro ahí ya que yo separo 200 pesos pero como de relleno de relleno de relleno con huevo a 50 completo con los ganices y de todo una locura pero disfruto mi juventud entonces date esa vida agarra para que 300 pesos y de repente déjame entrar en la computadora y es que la gente no está sembrada porque la gente mala siempre en una comida pues ese muchacho jeffrey me dijo que compraste una cosa en estos días que te declaraste en bancarrota yo dije soy pobre hasta diciembre soy pobre ay mi madre qué sé guerra guerra pero tendré que coger para el mercado entonces para dar una cosilla sí sí traigo mucho vegetal mucho vegetal no mi hermano gracias gracias o sea que a ahora te llamaron cuando te viene aquí en la está bien tira para grande guerrero aló mi chel oh dime a ver feliz cómo está usted tú llamas así como que tú eres jefe ¿verdad? ajá dime a ver estoy triste deme ánimo deme una palabra de ánimo de fortaleza me siento triste pero cómo cómo es posible que tú te sientas triste si tú tienes toda una comunidad del lado tuyo que sabe que nosotros somos tu familia pero yo sé que pero que hay días sí entonces si yo vengo tú sabes cómo son los evangélicos si yo vengo aquí digo estoy triste dicen ay pero él es débil él no ora ay él te cojo ay 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 no generalismo los evangélicos no la mayoría la mayoría hay batalla siento demonio en tu teléfono ¿qué pasa? muy bien perfecto ok había guerra pero ya todo está bien todo está bien ok bien bueno Félix no estés triste no te sientas así mira el señor dice que tienes que depositar todas tus cargas en él todo el tiempo tú vas a estar para reír para venir aquí hace noche de nosotros hay días en los que tú te vas a sentir así no importa eso es normal eso está bien y es bueno expresarlo es bueno soltar dejar ir y por un momento cambiar y decir estoy triste denme ánimo porque bastante que tú nos das a nosotros demasiada risa que tú le has sacado que tú le has sacado a esta comunidad a esta plataforma y a todos tus espectadores ustedes ya tienen un mundo ya por ahí hecho ustedes a la oportunidad no digas no ustedes son de otro planeta son ustedes sí pero tú sabes muy bien que solamente tienes que depositar todas tus cargas en el señor es que es que es el problema porque ahora mismo yo no siento carga yo no siento preocupaciones aunque situaciones siempre hay pero hay un nivel de madurez donde donde tú no te has preocupado porque tú sabes que papá resuelve dios resuelve el tema está en que tú te sientes tú te sientes solo tú crees que porque yo no tengo novia que yo te diga sí sé sincero bueno mirando el calendario estamos a 11 sí a ley de 3 días para el 14 de febrero sí el día pagano del diablo sí sí casi 30 años y él está pensando allá en el fondo de su alma otro 14 sin novia no puede ser ya te resolví eso es tú crees tú crees que seas mira ten paz que este año que este año tú conseguías la tuya así que tranquilo redimido me desató una profecía fuerte y tú sabes que si redimido lo dijo ya un profeta fino redimido un profeta fiel hay que confiar en la palabra profética de Willy apolo taxi como que apolo taxi profeta un profeta de tu dimensión mira tú estás live aquí tú estás live aquí tú estás aquí en el live mío de youtube el mundo te está escuchando los seres humanos te están escuchando tú sabes que te voy a contextualizar para que tú sepas yo te estoy llamando tú sabes que hoy tenía un contenido buenísimo preparado para dar y ajá y me sentía triste me sentía mal tú sabes entonces ¿y eso por qué varón? no no hay una razón específica que hay días y tú no has tenido días así sí yo he tenido días así todos de hecho yo hice un video yo hice un video hablando sobre eso tú sabes de esos días que tú estás deconectado y eso es normal sí lo que te digo es que yo dije tú sabes que uno tiene como el pensamiento de bueno eh si a la gente no le puedo mostrar debilidad no le puedo demostrar que estoy mal que me siento mal porque la gente no entiende eso la gente entiende que si tú te sientes triste tú estás mal tú estás en mercado la gente no entiende que el ungido es humano la gente entiende que el ungido es perfecto entonces aquí se ¿qué pasa con esto? sí sí exacto déjame decirte esto ajá la vida más hipócrita es la que puede vivir un ministro que vende de esa manera wow y es muy fuerte eso te voy a explicar por qué porque al final cuando tú te encuentras con la realidad eso te causa hasta depresión ¿por qué? porque tú estás acostumbrado a vivir una imagen de algo que tú no eres exactamente por eso es que por eso es que mucha gente cuando explotan y que su ministerio se viene abajo explotan pero de una manera que se caen y más nunca se levantan porque es demasiado fuerte el golpe entonces muchas veces no se levantan porque esa caída es lo que le sirve como la puerta que se abrió para escapar de la cárcel de la mentira que vive porque nosotros lo de ministro no te quitan lo de ser humano exacto todo el ministro tiene las mismas pasiones y cuidado sin más que la que puede tener cualquier inconverso y yo diría que más yo diría que más porque a los que están en el mundo el diablo no lo tienda a nadie que esté en el mundo el diablo tiene que tentarlo el diablo está puesto para mí porque el diablo quiere verme caer pero el que esté en el mundo vive caído el enemigo no tiene que tentarlo por eso es que yo siempre me he destacado por vender una realidad de mi persona que es la que la gente conozca que el día que yo diga señores oren por mí estoy mal que todo el mundo diga ok vamos a orar por alguien y no vender una imagen de que yo soy un querubín para que entonces el día que yo tenga una situación no tener la cara para decirle a la gente me está pasando este proceso porque la gente va a entender que si me caí entonces nunca me voy a levantar entonces muchas veces que en esos días que nosotros tenemos más nos conocemos porque no sé si tú sabías que el nivel de espiritualidad tuyo no se mide cuando tú estás arriba sino cuando estás abajo exactamente wow tremendo tremenda palabra por ejemplo por ejemplo de dónde salieron los salmos los salmos la mayoría salieron de un hombre la mayoría de salmos salieron de un hombre que se encontraba rogándole a Dios que lo levantara o sea la mayoría de salmos salieron de un hombre que dice la palabra en el salmo 40 siendo un ungido de Dios que se encontraba en el lodo y en el pozo de la desesperación mira yo no creo que David tenga deuda de problema de Biller y que deba de la renta que no hubiera pagado por el carro que David no tenía ninguno de esos problemas y por más problemas que tú has tenido yo no creo que tú te hayas sentido en el pozo de la desesperación primero en el pozo y primero en el pozo o sea si tú si tú le das mente esa palabra en el pozo de la desesperación yo no sé lo que es eso eso suena eso suena diabólico eso claro lo que pasa es que en tiempos antiguos había gente que que usaban eso como una prisión de meterte en un pozo donde sabes que tú solo jamás podías salir era imposible tú solo era imposible salir solamente la única forma de tú salir era que alguien te sacara entonces él se encontraba en un pozo tan difícil de salir que quien tenía que sacarlo era Dios porque él entendía que donde él estaba solamente el poder y la mano de Dios podía sacarlo de ese lugar por eso él clamaba con esa fuerza al Señor porque en realidad ahí es que cuando tú te das cuenta de que tú estás hecho ahí es que tú te das cuenta de que por ejemplo eso no se sabe cuando tú tengo un pulpo y tú en gloria hablando en lengua y tirando patas y dando patas no eso se sabe cuando tú estás desbaratado que tú dices de aquí me tengo yo que levantar wow que fuerte brother que fuerte tremendo tremendo palabra brother gracias por pues dame ánimo pues dame ánimo que tú sabes que no es fácil tú no crees que sea por la fecha que yo estoy medio medio tú crees que soy yo lo que yo lo que he sentido una palabra en mi espíritu para darte a ti que te va a animar ¿Usted cree que eso resuelve mi problema líder? Puede ser porque tú sabes que hay un dicho que dice que la carga entre dos pesa menos puede ser puede ser además tú sabes que el llanero solitario se nos vendió una idea del llanero solitario pero el llanero solitario nunca andaba solo ¿es verdad? wow nunca andaba solo siempre andó por su caballo que profundo que profundo Ariel mi hermano gracias gracias por la disponibilidad escúchame si te interrumpí estaba haciendo algo ahora sí ahora sí tú sabes que tenía un live hoy en YouTube ¿qué pasó? no y que qué sé yo me siento triste estoy en el live estoy en el live pero tenía un contenido preparado y decidí simplemente como abrir mi corazón y decirle a la gente que me siento triste ¿es verdad mani? sí loco sí porque es que tú sabes tú sabes que tú y yo me hablaba eso mucho no qué sé yo yo podía fingir que todo estaba bien y hacer contenido y bacanísimo pero conchole los hombres de Dios también tenemos derecho a sentirnos mal y necesitamos ¿qué pasó? y necesitamos el ánimo del pueblo también ¿tú entiendes? ¿qué pasó? no ha pasado nada estoy en un día de eso ¿te ha pasado? un día ¿qué tú te sientes triste? ah no pero hay que ver que lo que hay cuál es la raíz de esa tristeza porque nosotros tenemos muchas razones para estar alegre y feliz ¿entiendes? yo tengo muchas razones para estar alegre y feliz hermano muchas muchas veces nosotros nos desenfocamos sí o nos desconcentramos sí de lo que de las cosas que Dios está haciendo por nosotros la cosa que ya hizo que es lo más importante que es la salvación de nuestra alma y de nuestra vida porque la Biblia dice que el gozo de la salvación es nuestra fortaleza y a veces nosotros no tomamos en cuenta eso por gratificaciones momentáneas y instantáneas así que nosotros quisiéramos tener ahora por ejemplo yo quisiera tener ciertas cosas no las puedo tener me siento triste porque es mi enfoque está en eso que es momentáneo pero lo que Dios hizo por nosotros eterno y eso vale más es así es así pero siéndote sincero no es y que como tú dices tengo muchas razones para sentirme bien pero hay días que llega si uno está como un sentimiento tú crees tú crees porque yo estoy soltero tú crees que la soltería genera eso eso de que se entice así en esta fecha y esta vaina a mí nunca me ha gustado esta fecha si no te es sincero no porque yo estoy soltero y yo estoy niñito y yo me siento bien o sea no creo que la soltería sea una razón para sentirse pero yo yo en esta fecha siempre me entra como esa vaina como esa tristeza ah no pues hay que llevarte a un psicólogo saca los demonios que tú tienes de soltería la gente que tú que yo no te quiero traer para acá dile al mundo que tú no quieres venir para que para que ellos sepan señor yo no quiero ir más para donde feliz yo yo lo que estoy en dios buscamos una sierva que corra entiendes entonces ustedes tienen que entender que no todo es una chelcha uno tiene también una vida y uno tiene que ir para el monte buscar a dios leer la biblia y enfocarse en los proyectos fue más que nosotros comencemos a cambiar ese chip que tenemos de no tolerar debilidades en los ungidos de no tolerar momentos frágiles de los ungidos podamos ser más más tequibles con eso Dios los bendiga de manera muy especial les amo mucho y sigan tirando para adelante mi gente oren mucho por mí muchas gracias y recuerden que siempre yo voy a estar aquí porque yo sé que ustedes son estables con eso con eso Gracias por ver el video